¿Qué cosa tan mala podría causar un juguete inofensivo de la princesa Peach? Pues la respuesta puede variar dependiendo de cómo sea tu pensamiento o de cómo veas tú las cosas. Y sí, sé que quizás en este momento estés completamente confundido con esto que te acabo de decir, pero créeme, si ves este video hasta el final, sabrás de qué hablo. Esta anécdota me la manda una madre de familia llamada Lorena. Lorena me comenta que ella actualmente tiene 28 años de edad y tiene un hijo llamado Emir de tan solo 7 años. Me comenta Lorena que desde que Emir nació, ella ha empezado a batallar mucho, ya que al tiempo de que nació, el padre de Emir los abandonó. Entonces Lorena tuvo que ingeniárselas para cuidarlo y mantenerlo, ya que ella juega el rol tanto de la madre como del padre. Total, hasta el día de hoy me dice que por más que no ha sido fácil, pues ha logrado salir adelante. Lorena me describe a Emir como un niño muy soñador, muy risueño, siempre está alegre y sonriente, es muy bien portado. Me comenta que como todo niño, en ocasiones hace algunas travesuras, pero nada fuera de lo normal. Ahora bien, me dice Lorena que cuando salió la película de Mario Bros., ella había quedado con Emir de llevarlo a ver esa película, ya que todos sus compañeros de clase ya la habían visto, y bueno, Emir por más que anteriormente no le gustara, o mejor dicho, no conociera casi nada sobre el universo de Mario Bros., pues ahora le empezó a llamar la atención. Total que fueron al cine, a Emir le encantó la película, y justo cuando salieron de la sala del cine, Emir le dijo a su mamá que si le podía comprar un juguete de la princesa Peach. Lorena me comenta que ella no le vio nada de malo a esa petición de su hijo. Si le pareció por lo menos curioso que su hijo Emir no le haya pedido un juguete de Mario o de Luigi, y que en vez de eso le haya pedido uno de la princesa Peach, pero bueno, también me comenta que ella ha leído mucha información sobre que los juguetes, los colores o en general los gustos de los hijos no tienen género, y bueno, todo bien hasta ahí. Total que en ese entonces Lorena estaba más gastada de lo normal, tenía unas deudas pendientes que atender, tenía varios recibos que pagar, y lo que decidió hacer fue irse un día domingo junto a su hijo Emir, a un mercado muy conocido de su ciudad, en el cual venden todo tipo de juguetes y cosas en general de segunda mano, es decir, cosas usadas. Pero aún así, muchas de esas cosas las puedes encontrar en buen estado, y lo mejor del caso es que están mucho más baratas que obviamente comprar cosas nuevas. Así que fueron ahí a buscar algo de la princesa Peach, e igual ese día no tardaron tanto en encontrar unos cuantos juguetes de Peach, que se veían muy bien y estaban a muy buen precio. Tal vez la calidad no era la mejor, porque estamos hablando también de juguetes en muchos casos que no son originales, pero bueno, Emir estaba feliz, así que Lorena le compró un par de juguetes de Peach, y todo muy bien hasta ahí. Me dice Lorena que cuando Emir llegó a casa con sus juguetes nuevos, él estaba muy contento y rápido se puso a jugar con ellos, hasta se puso a hacer un castillo improvisado en su cuarto con almohadas y demás, todo para simular que era un castillo de la princesa Peach. Ese domingo Emir estuvo más feliz de lo normal. Al día siguiente que hubo escuela, me dice Lorena que Emir estaba muy emocionado por enseñarles a sus compañeros su nuevo juguete de la princesa Peach, y bueno, en ese punto Lorena estaba confiada en que los niños de su salón de clases, ya no tenían el pensamiento que tenían antes los niños, y que no le dirían nada malo por verlo con un juguete de una princesa. Pero oh vaya que esto no fue así. Lorena me dice que cuando Emir llegó lo notó cabizbajo, él estaba triste, y él le contó que sus compañeros se burlaron de él, diciéndole que solo las niñas jugaban con princesas, y que se burlaron de él diciéndole que le gustaban los niños, y bueno, cosas de ese estilo. Total que Lorena toda esa tarde habló con Emir, le dijo que no le tomara importancia a lo que le decían los demás, que el hecho de que jugara con un juguete que fuera una princesa, no significaba que automáticamente a él le gustaran los niños, que todos en la escuela sabían que a él le gustaban las niñas, y que simplemente sus compañeros le decían eso porque querían molestarlo. Pero aún así, Emir seguía pues algo triste por la situación. Al final su madre acordó que lo mejor sería que no se llevara esos juguetes de la princesa Peach a la escuela, para no seguirse exponiendo a que sus compañeros le dijeran más cosas. En fin, pasaron los días, y Emir le seguía pidiendo a su madre cada vez más cosas de la princesa Peach. Le pidió un cuaderno, una mochila, y demás cosas. Pero bueno, me dice Lorena que ella se las podía comprar en algún punto, pero que lo que le decía a Emir, es que si se las compraba, lo mejor era que no se las llevara a la escuela, para evitar que sus compañeros se burlaran de él. Y bueno, a Emir eso era algo que no le gustaba tanto. Él si bien estaba claro que no quería que sus compañeros se burlaran de él, pues me dice Lorena que también él deseaba llevarse sus cosas de la princesa Peach a la escuela, ya que era algo que a él le gustaba. Entonces, digamos, Emir estaba en ese punto medio, en donde no podía disfrutar del todo su gusto por ese personaje. Solo lo podía disfrutar a escondidas. Total que Lorena, poco a poco, en el mercado, le empezó a comprar algunos artículos que iba encontrando a Emir de la princesa Peach, y también uno que otro que le pedía por internet. Y bueno, en una ocasión le compró aquel cuaderno de la princesa Peach, el cual me comenta Lorena que fue de las cosas que ella pidió por internet, ya que me dice que se encontró con una oferta y el cuaderno venía con una pluma de la princesa Peach, también con un llavero y demás cosas de ese personaje. Por lo que le pareció buena idea, en ese punto, hacerle un regalo de calidad a su hijo. Pasaron los días y sin que Lorena se diera cuenta, Emir, de tanta emoción que tenía por lo mucho que le había gustado su cuaderno de Peach, él decide llevárselo a la escuela sin importarle lo que dijeran los demás. Pero vaya que ese día pasó algo bastante fuerte. Me comenta Lorena que ese día Emir, cuando lo recogió de la escuela, él le contó todo lo sucedido. Él venía incluso con lágrimas, pero a la vez algo tranquilo. Emir le dijo que cuando sus compañeros vieron su cuaderno de la princesa Peach, se empezaron a burlar de él, diciéndole que le gustaban los niños. Y Emir lo que les respondió fue que sí, que sí le gustaban los niños, y que no le importaba que se burlaran de él. Lorena le dijo que por qué les había dicho eso, que si quería que sus compañeros se callaran, mejor hubiera inventado otra cosa. Y Emir le dijo que eso que había dicho no era ningún tipo de invento, es decir, que sí era verdad eso de que le gustaban los niños. Lorena en ese punto me comenta que ella no supo qué decir, a pesar de que siempre ha visto a Emir como un niño más delicado de lo normal, y pues con gustos a veces no tan apegados a lo de los niños en general. Igual nunca se imaginó que él tenía, digamos, atracción por los niños, ya que siempre había leído o escuchado que aunque los niños jugaran con muñecas o que fueran algo más delicados, eso no tenía nada que ver con su orientación. Total que en aquella plática me dice Lorena que ella le preguntó muchas veces a su hijo Emir si no estaba confundido o algo así, y él siempre le respondía que no, que él estaba seguro. Y bueno, Lorena simplemente no supo qué decirle, ella me comenta que ese día se puso a pensar mucho en todo, y algo que invadió demasiado su mente fue que quizás su hijo había decidido que le gustaban los niños porque ella le permitió jugar con aquella princesa Peach y porque le compró todos los artículos de ella pensando en que eso no afectaría en nada. Lorena me dice que tal vez inconscientemente desde que ella le compró aquel primer juguete de la princesa Peach fue como que dentro de la mente de Emir, él vio como permitido que podía ser como las niñas, o bueno, eso es lo que me comenta Lorena. A día de hoy me dice que ya ha pasado algo de tiempo y todo sigue exactamente igual. Emir sigue con su mismo pensamiento, y Lorena a pesar de que poco a poco lo ha aceptado o ha tratado de entenderlo, me dice que siempre le entran pensamientos intrusivos a ella, de que quizás ella tuvo la culpa por comprarle aquella vez esos juguetes de la princesa Peach y permitirle que jugara con ellos como si nada. Y a pesar de que ya actualmente le han dicho muchas personas que la orientación de su hijo no tiene nada que ver con que haya jugado con un juguete entre comillas para niñas, pues aún así ella sigue con esa incertidumbre de creer que sí tuvo algo que ver. Pero tú, ¿qué opinas de toda esta anécdota? ¿Crees que de una manera u otra el hecho de que tus padres te permitan digamos jugar con lo que tú quieras o de que aprueben de que juegues con muñecas siendo tu niño pueda influir en tu orientación en un futuro? ¿O piensas que eso no tiene nada que ver y que Lorena simplemente se está culpando de algo en lo que ni ella ni nadie tuvo influencia y que simplemente es algo que Emir tarde o temprano iba a sacar a la luz ya que así es? Tus conclusiones como siempre las puedes dejar en la caja de los comentarios. Como siempre te invito a que si tú tienes una anécdota la cual crees que sea interesante para yo dedicarle un video, me la puedes hacer saber al correo que está apareciendo en pantalla. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.